Sigue conduciéndonos, sigue llevándonos Sigue dirigiendo nuestro espíritu Mucho más allá de lo que podemos sentir Mucho más allá de lo que podemos pensar Aún mucho más de lo que podemos expresar Con nuestras palabras Llévanos mucho más allá de lo que En nuestras fuerzas podemos darte Llévanos más allá del lugar físico De nuestras estructuras Déjanos experimentar cada día Oh Dios, la libertad de tu Espíritu Santo Que Él clame nuestro espíritu Por una relación cercana Que Él despierte nuestro espíritu Para decir y mencionar tu nombre Con amor y necesidad Oh Dios, oh Padre Yo te pido que rompas toda barrera Y todo lo que hasta el día de hoy En nosotros mismos se ha convertido Señor en una lucha Que lo que la carne Por su condición, por su naturaleza Se ha opuesto y se ha resistido Darte por medio de tu Espíritu Santo En este tiempo Todo aquello muera, mengue Y nosotros podamos Señor Padre como el alabastro Que fue quebrantado Señor fluir mucho más allá De lo que hasta el día de hoy Hemos podido experimentar En tu presencia Yo te lo pido Padre Yo te lo pido conforme A lo que tú has prometido Sobre nuestra casa Conforme a lo que tú has hablado Dios de la gloria Que visitaría nuestra casa Ay Señor llévanos más allá Más allá, más allá Llévanos más allá Esa es nuestra oración En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén, amén Gracias Señor Gracias Estamos muy contentos Han sido unos días preciosos Distintos a las experiencias Que Dios nos había permitido Vivir antes No sólo porque estoy al lado De mi esposa Sino por todo lo que Dios Ha impartido Por lo que Dios nos ha enseñado Hay cosas que en medio De el día a día Dios nos insiste Y yo de verdad que Cuando retorné Le dije al Señor Yo sólo tengo una idea De algo que tú sembraste En un tiempo de oración Pero ni siquiera Sé hacia dónde vas Y qué es lo que quieres Y no se imagina Cómo el Espíritu Santo Insistentemente Vuelve y trae A mi mente Estamos en cualquier otra actividad Y viene el pensamiento Y cada vez con más claridad Porque hay una intención Del Espíritu con nosotros Hay un deseo de Dios Con nosotros Hay muchas cosas Que Dios hará en medio De los tiempos Que el mismo nos ha anunciado Que dependen De la restauración De nuestra comunión Yo siempre me pregunté ¿Por qué Dios le permite A Elías Restaurar un altar? ¿Por qué se manifiesta En ese altar? Si en la apariencia Según el análisis Del profeta No resultó nada De ese altar Más allá de que se manifestó La presencia de Dios Que ya eso fue algo Que excedía Cualquier expectativa Pero frustrado El profeta En una cueva Dijo Me siento solo Pensé que después De semejante manifestación Algo ocurriría Y eso me deja ver Que el propósito De ese altar No solo era Una manifestación Porque la manifestación Solamente Amados Marcó Espiritualmente Algo Una ruptura En el ambiente espiritual Del pueblo de Israel Aquel día En aquel tiempo Evidenció Quien era Dios No regaló Solo una experiencia Irrumpió Espiritualmente En un ambiente De indiferencia Y apatía Al Señor Pero ese altar Amados Solo fue un medio Para lo que Dios Poco a poco Iba a establecer Luego A través de su voluntad Y yo creo que El altar Como Dios nos ha hablado En este año Es algo que Necesitamos entender La necesidad De restaurarse En lo personal Siempre comienza así Jamás Dios Empieza por lo colectivo Lo colectivo Es un resultado De lo que se gesta En lo personal Lo colectivo Es un resultado De lo que se gesta En casa Todo lo que ocurra Aquí será el resultado De lo que Inicie en casa Con nuestras familias Con nuestros hijos Y ese es el llamado Y ese es el llamado De Dios Para nosotros Lo que ocurre Aquí debe ser El resultado Amados De lo que Dios Viene cultivando Y sembrando Haciendo crecer Antes de que Crucemos estas puertas Amén Lo que Dios Ha dicho Va a ocurrir Porque el no miente Y el es fiel A su palabra Por eso entiendo Que el nos está Preparando Para esos tiempos El nos prepara Para eso Amén Y no hay nada En la historia De la iglesia Que Dios Haya hecho Que primero No lo gestionó Y lo gestó En la oración Todo avivamiento En la historia De la iglesia Inició Con la necesidad De volverse A Dios Y usted No repare En cuanto a su actitud En humillarse En rendirse Cuando a un Dios De una manera Frontal y franca Nos confronta En nuestro estado Espiritual No lo asuma Como un regaño Si aún fuera Un regaño Es un acto De amor Porque es Dios Llamándonos En amor A volver a Él Porque Él Cela nuestra relación Con Él Él nos ama Él nos ama Y aunque Yo entiendo Que la forma En la que tú Y yo nos relacionamos Con el Padre Es el resultado De todo lo que Dios Ha hecho por años Porque no podríamos Entender lo que Entendemos Y ver y corresponder Al Dios Que adoramos Con lo que Le expresamos Si el primero Nos hubiera revelado Dios Ha sembrado Mucho Para que nuestra Relación con Él Sea lo que Él espera que sea Y esto es un sentir Del corazón De Dios No es un discurso No es una palabra Solamente necesaria Es un deseo Del Padre Amén Entonces reciba Este mensaje Con ese Espíritu Recibalo Así Porque Dios Nos estimula Más allá De orar Un poquito Más Es a que Nuestra relación Con Él Este sana Amén Amén Y esa es una De las grietas Que en este tiempo Dios ha querido Sanar en nosotros Amén Quiero que Iniciemos en esta noche Leyendo El texto Que Dios nos ha regalado Y desde el cual Dios nos ha ministrado Su palabra Mateo capítulo 6 Aunque no voy a leer Su versión Y usted dirá Este pastor Siempre usa Versiones Distintas Debería usar La que Siempre leemos Yo quiero decirle ¿Por qué lo hago? No busco Cualquier versión Trato de buscar Una versión Que Transmita El sentido De lo que En el original Se quiere decir Pero en mi deseo Hay En mi corazón Hay un deseo De que podamos Masticar De una manera Clara Lo que Dios Nos quiere decir Y no haya duda Alguna Amén Yo le digo Esto porque Entiendo que Muchos de nosotros A simple vista Al leer Podríamos Discernir Ciertas cosas Pero no le pasa A todos Y la palabra No solamente Es para unos Es para todos En la casa Porque cuando usted Sirve la mesa Usted espera que Todos sus hijos Se sienten a comer Y Dios sirve En nuestra mesa Con ese Ese deseo Así que voy a tratar De leer una versión Que usted Intente seguirme Sobre todo Para que Reflexione Y entienda Lo que Dios Nos ha querido Transmitir Y a través De la lectura Vamos a introducir En esta noche Y cuando ores Verso 5 De Mateo 6 Creo que Estamos allí Y cuando ores Muy bien No lo hagas Como lo hacen Los hipócritas Que se creen Más piadosos Que nadie Porque oran En las esquinas Y en la iglesia Donde todo el mundo Los ve Que linda Esta versión Te aseguro Que aparte De eso O sea De ser reconocidos De ser vistos Porque esa es Su intención No tendrán Más recompensa Porque al final La motivación Que los mueve A acercarse A Dios Es su propio ego Esto es Esto es algo Que añado Verso 6 Pero cuando ores Hazlo a solas Diga conmigo A puerta Cerrada Y esta noche Vamos a estudiar Lo que esto implica Y tu padre Que conoce Todos los secretos Te recompensará En otras palabras Para Dios Es muy importante En su relación Contigo Que tu te expongas Y entres siempre En intimidad Hay que cerrarle La puerta A tantas cosas Tu y yo Administramos La puerta Decidimos Que entra Y que no entra Y lo que Jesús Quiso Indicarnos Acerca de No solo Una oración Que podemos Repetir Y que yo Creo que Incluso Citándola Hay una Impartición Para nosotros Porque se Ministra Al espíritu Más que Nuestro Intelecto Yo creo Que más Que eso Él quiso Darnos Una pauta Clara De cómo Debe ser Nuestra Relación Con el Padre Donde Donde No Deben Filtrarse Entrar Cosas Que pueden Desviar Nuestro Corazón De lo Que realmente Dios Ha esperado Que tú Y yo Experimentemos De Él Entonces Dice Cuando estés Orando Verso 7 Mire tan lindo No te pongas A estar Repitiendo La misma Oración Como los Paganos O sea Los que no Conocen A Dios Cuando la Escritura Habla De alguien Pagano O un Gentil Está hablando De alguien Que no Ha tenido Una revelación De Dios En su Vida Que no Entiende Ni Conoce A Dios En otras Palabras Hay quienes Aunque Oran Manifiestan En lo Que dicen Que no Conocen A Dios Es lo Que dice Allí Entonces Dice Y cuando Estés Orando No te Pongas A estar Repitiendo La misma Oración Como los Paganos Que Piensan Que si Repiten La oración Varias Veces Dios Va a Contestar Enseguida En otras Palabras Lo más Importante No es Insistir En algo Que yo Quiero Que Dios Me Responda Eso No es Lo más Importante ¿Por qué? Y aquí Viene La respuesta Verso 8 Recuerda Que tu Padre Sabe Exactamente Lo que Necesitas Antes De que Se lo Pidas Esto Nos ayuda A entender Que la Prioridad Cuando yo Estoy En un Tiempo De intimidad Delante De Dios No es Lo que Yo Quiero No es Lo que Yo He Quizás Venido A buscar Con Insistencia Que Él Me De Jesús Dice Descansa Relax Take It Easy Confía Que Tienes Un Padre Que Que Aún Antes De que Tú Le Expreses Lo que Quieres Decirle Él Ya Sabe Lo que Tú Necesitas Esto Comienza Porque Un día El Señor Me Dice En un Momento Donde Yo No Podía Orar Yo Le Dije Señor Me Siento Como Mal Porque Porque No Puedo Ni Siquiera No Me Fluye No Me Salen Las Palabras Y El Señor Me Dice Yo Sé Mucho Más De Lo que Tú Puedes Expresarme Cuando Usted Necesita Algo Si Es Con Urgencia La mayoría De Las Veces En Nuestra Cara Se Nos Nota Cierto Si Usted Necesita Algo De Alguien Usted Dice Por favor Ayúdeme Y Usted Es Lo que Facilita Que Nos Demos A Entender No Es Lo Mismo Que Usted Cuando Va A un Hospital Y Dice Estoy Enfermo A Que Usted Lo Diga Estoy Enfermo Y Quien Le Oye Corresponde A La Forma En la Que Usted Se Expresa Verdad Es Tan Increíble El Corazón Y La Sensibilidad De Nuestro Padre Que No Necesita Una Expresión Para Entender El Sentir De Un Corazón Esto Para Decir Lo Siguiente Ten Paz Y Confía En La Paternidad De Tu Dios Que No Necesitas Ni Siquiera Condicionarlo A Como Estructuras Una Oración Incluso En El Tono El Que Se La Expresas Para Pretender Que Le Extienda Gracia Porque Tú Podrías Hacer La Mejor Oración Del Mundo Y No Confiar Y No Creer Que Tu Padre Vela Por Ti Y No Por Haberla Hecho Significa Que Dios La Va Responder Entonces Jesús Dice Cierra La Puerta A Todo Aquello Que Puede Contaminar Filtrar Dañar Afectar Tu Relación Con Él Cierra La Puerta Porque Esto Es Algo Que Dios No Hará Por Nosotros Tú Y Yo Somos Mayordomos Y Administradores De La Puerta De Nuestro Corazón Y Él Dice Yo No Quiero Que Finjas Ser Alguien Que No Eres Yo No Quiero Que Hay Una Motivación Equivocada No Es Por Ti No Es Para Tu Satisfacción Propia Que Que Te Acercas A Mi Yo Quiero Que Entiendas Que Hay Algo Más Allá Y Sigue Diciendo Verso 9 Ora Más O Menos Así Padre Nuestro Y Eso Me Me Bendice Porque Esta Palabra Nuestro Dibuja Un Sentido De Pertenencia No Solamente De Quien Es Mi Padre Sino Quien Soy Yo Para Él Su Cercanía Jesús Siempre Estuvo Interes Interesado Que Los Hijos De Dios Entendieran Que Son Hijos Y Que Son Vistos Como Hijos Hay Mucha Orfandad Aún Expresada En Medio De La Forma En La Que Oramos También Él Dice Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre En Otras Palabras Lo He Repetido Pero Lo Menciono Nadie Robe Tu Lugar En Mi Corazón Porque Nadie Hay Como Tú Eso Es Santificar El Nombre De Dios Verso 10 Venga Tu Reino Porque Hay Algo Más Importante Que Lo Que Yo Creo Necesitar Su Señorío En Mi Corazón Y Cumplas En La Tierra Tu Voluntad Como Se Cumple En El Cielo Y Luego Dice Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Que Si Entendemos Que La Necesidad Física Y Natural Es Lo Menos Importante Y Si Lee El Contexto Como Lo Hemos Hecho Últimamente Jesús Jesús Dice No Te Preocupes Por La Añadidura El Problema De La Añadidura No Está En Si Dios Te Da O Te Suple Sino Si Tú Crees Que Vales Lo Suficiente Delante De Los Ojos Del Padre Como Para Creer Que Él No Te Va A Dejar Allí Como Olvidado Por Eso Usa El Ejemplo De Las Aves Y De Los Lirios Del Campo Ahora El Asunto Es Que Si No Entendemos Nuestra Necesidad Primera Que Así Se Llama Estos Mensajes A Más Entenderemos Cómo Dios Quiere Conducirnos A Través De Su Voluntad Porque Hay Un Pan Pensado En Tu Hoy Dios Conoce Nuestro Hoy Y Él Nos Enseñó A Vivir Cada Día Amados Viviendo Y Asumiendo El Desafío Que Se En Lo Cotidiano Y Hay Un Pan Que Está Servido Todas Las Mañanas Pensando Que Desde Allí Tú Recibirás La Provisión La Fuerza La Gracia La Dirección Para Que Tú Puedas Solventar Lo Que Viene Cuando Vivimos Así Nos Damos Cuenta Que Hay Un Sentido Distinto En Nuestra Existencia Y Dios Nos Habló Que Muchas Veces No Nos Damos Cuenta De Esto Porque Hay Un Problema En Nuestros Ojos Y Hemos Orado Señor Sánalos Sánalos Porque No Apreciamos Lo Eterno Porque No Le Damos Valor A Lo Que Es Eterno No Se Pierde El Tiempo Cuando Estamos En La Presencia De Dios No Se Pierde Y Aunque Muchos Digan Ay Usted Que Hace Ahí Orando No Importa Que Lo Digan Hay Gente Que No Lo Entiende El Problema No Es Si Ellos Lo Entienden Sino Si Nosotros Tenemos Una Convicción En El Corazón De Lo Que Eso Implica Para Nuestras Vidas Y En Partes Ese Es El Sentido De Lo Que Dios Ha Querido Ministrarnos Quiero Quiero Ir Siendo Fiel A Lo Que Dios Me Hablo Porque Para Poder Aplicar Todo Lo Que Nos Ha Estado Ministrando Necesito Compartir Tal Cual Como Dios Me Dijo Lo Siguiente Y Lo Que Quiero Decirle En Esta Noche Esta La Razón Del Por Que Dios Nos Ha Hablado Lo Que Nos Ha Hablado Una De Las Grietas Y Oiga Muy Bien Que Más Está Afectando Nuestra Devoción Y Crecimiento En Dios Es No Sentir Necesidad Por Lo De Él A Esto Dios Mismo Le Llama Apatía E Indiferencia Espiritual Esto Se Ha Grabado A Tal Punto Que El Problema No Solo Es No Sentir Necesidad Sino No Darnos Cuenta Amados De Cual Es Nuestra Verdadera Necesidad Delante De Dios Lo Peor De Todo En Algunos Casos Es Que Creemos Que Estamos Bien Como Le Paso A La Iglesia De La Odisea Cuando Jesús Le exhorta Le Dice Tú Piensas Que No Necesitas Nada Porque Es Una Mentalidad Como Hemos Hablado En Este Último Tiempo Es La Perspectiva Que Tenemos Equivocada De Las Cosas Cuando Jesús Les Aborda Les Ya Están Satisfechos Por Todo Lo Que Han Logrado Y Alcanzado En Este Mundo Y Su Satisfacción En Lo Terrenales Impide Ser Sensibles Y Entender Su Necesidad Espiritual Por Eso El Consejo Es Yo Aconsejo Que De Mi Compres Oro Que Vengas Por Ropas Santas Y Que Me Dejes Sanar Tus Ojos Con Colirio Es Una Obra Espiritual Que La Iglesia Hoy En Día Necesita Y Debemos Orar Por Eso Amados Independientemente Si En Su Caso Usted Podría Revisar Y Decir Bueno No Aplica Tanto Esta Palabra Pastor Yo Tengo Una Devoción Con El Señor Gloria a Dios Por Eso Lo Importante No Es Si Unos Cuantos Lo Podemos Hacer El Deseo De Dios Es Que Todo Su Pueblo Lo Entienda Porque Hay Muchas Cosas Que Dios Hará Que Iniciará Amados O Dios Se Valera De Que Todo Este En Una Completa Unidad Quiero También Decirle Lo Siguiente En Algunos Casos Tendrán Que Decidir Por Abrir La Puerta Y Atender El Llamado De Jesús Permitiendo Que Él Entre De Nuevo Para Restablecer Comunión Algunos No Se Han Dado Cuenta Que Jesús Ya No Está Dentro Y Mi Oración Es Que Podamos Oír El Toque De La Puerta Dios Va Va Llamar A La Puerta Esa 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 Buena Noticia Si Nuestra Devoción O Nuestra Relación Con Dios Dependiera De Nosotros Mismos Como Decimos En Colombia Estaríamos En La Olla Como El Pollo Cuando Lo Van A Desplumar Amén Un Día Dios Me Dijo Esto Y A Mi Me Ministro Tanto Alguien Dios Lo Usó Para Hablar Esto A Mi Corazón Si Mi Relación Contigo Dependiera De Ti Tú Te Quedarías En El Punto Donde Estás Ahora Yo Te Busco Y Yo Hago Que Tú Quieras Anhelarme Y Desearme Y Yo Creo Que Dios Va Golpear La Puerta En Este Tiempo Mi Oración Sabe Cuál Es Que Nosotros Oigamos Que No Estemos Tan Distraídos En Las Cosas De Este Mundo Y Que Podamos Ser Sensibles Al Toque De La Puerta Porque Aunque Dios No La Va A Abrir Si Les Digo De Parte Del Señor Él La Va A Tocar Pero Mi Oración Es Que Nosotros Podamos Corresponder A Ese Llamado Dice Cantares Y Vaya Conmigo Por Un Momento Capítulo Cinco Y Dégame Amén Cuando Lo Encuentre Cantares Capítulo Cinco Bueno Voy a Tratar Más Bien De Usar La Pantalla Aunque Es Mi Ojo El Derecho El Que Ve Ese Es El Bueno El Izquierdo No Tanto Dice Desde El Verso Uno Yo Vine A Mi Huerto Oh Hermana Esposa Mía He Recogido Mi Mirra Y Mis Amores He Comido Mi Panal Aromas Wow Que Es Mi Ojo De Derecho Solo El Que Ve He Recogido Mi Mirra Y Mis Aromas He Comido Mi Panal Y Mi Miel Mi Vino Y Mi Leche He Bebido Comed Amigos Bebed En Abundancia O Amados Sigamos Pero Mire Esto Que Dice Allí Verso Dos Que Dice Wow Me Sorprende Yo Dormía Pero Ese Es El Conflicto En El Que Estamos Por Un Lado Nuestro Espíritu Anhela Lo De Dios Pero Por Otro Lado Cómo Estamos Cansados Dormidos Desgastados Dice Es La Voz De Mi Amado Que Me Llama Ábreme Donde Estaba El Amado Día Conmigo En La Puerta Golpeando Diciendo Diciendo Iglesia Estás Ahí Aún Estás Despierta Yo Vine Estoy Alegre Estoy Gozoso Porque Vengo A Nuestro Encuentro Pero Que Pasó Ahí Yo Dormía Aunque Mi Corazón Velaba Aún Hay Oportunidad Si Nuestro Corazón Vela Es La Voz De Mi Amado Miren Que Entendió Reconoció La Voz Es La Voz De Mi Amado Que Me Llama Ábreme Hermana Mía Amiga Mía Paloma Mía Perfecta Mía Mira Como Dios Nos Nombra Nos Llama Porque Mi Cabeza Está Llena De Rocío Mire La Explicación Mis Cabellos De Las Gotas De La Noche Me He Desnudado De Mi Ropa Cómo Me Ensuciar Mi Amado Metió Su Mano Por La Ventanilla Y Mi Corazón Se Conmovió Dentro De Mi Yo Me Levanté Para Abrir A Mi Amado Y Mis Manos Gotearon De Mirra Y Mis Dedos Mirra Que Corría Sobre La Manecilla Del Cerrojo Abrí Yo A Mi Amado Pero Que Dice Pero Mi Amado Se Había Ido Había Ya Pasado Dios Me Dijo Esto Y Quiero Transmitírselo De Esta Manera Necesitamos No Solo Despertar Sino Salir De Esa Condición Que Nos Incapacita Para Poder Corresponder A Dios Estamos Tan Embadurnados Del Peligroso Y Delicado Ungüento Del Egocentrismo Y La Comodidad Que Corremos El Riesgo De No Atender A Tiempo Y Abrir La Puerta Amados Lo Más Importante No Es Lo Que Tenemos Que Hacer Para Abrir La Puerta Porque Allí Y En Eso Se Quedó La Esposa Ay Yo No Quiero Ensuciar Mis Pies Ay Yo Ya Estoy Desnuda Estoy Con Pijama Ay Yo Ya Estoy Cómoda Aquí Lo Más Importante Es Que Estemos Siempre Preparados Porque Dios Va A tocar Un Día La Puerta Y Quiere Entrar Mi Oración Una Vez Más Le Digo Es Que Podamos Administrar Bien La Puerta Y Labramos Y No Haya Nada Que Nos Impida Ese Es En El Caso Tal Vez De Algunos En Otros Casos Debemos Administrar La Puerta De Nuestro Corazón Para Dejar Afuera Todo Aquello Que Nos Impride Entrar En Una Intimidad Genuina Dependiente E Íntegra Donde Solo A Él Nos Entregamos En Totalidad De Nosotros Es Cerrar La Puerta Iglesia Todo Aquello Que Nos Lleva A Una Relación Superficial Debemos Dejar Afuera El Egoísmo Las Motivaciones Equivocadas Que Nos Llevan A Nuestra Propia Satisfacción De Nosotros Es Adentrarnos En Lo Secreto Y Exponernos Sin Tapujos Ante La Mirada De Nuestro Dios Confiando Plenamente Que Él Tiene Cuidado De Nosotros Que Él Nos Da Más Allá De Lo Que Podemos Expresarle De Nosotros Iglesia Es Entregar El Corazón Para Darle Valor A Lo Que Realmente Es Primero De Él Sanar Nuestros Ojos Para Aprender A Apreciar Lo Que No Perece Y Lo Que Trasciende La Eternidad Esto Es Lo Que Dios Me Dijo Para Nosotros Con Respecto Al Por Que Nos Ha Hablado Lo Que Nos Ha Hablado Ahora Yo No Sé Si Usted Se Acuerda Y Este Es El Primer Llamado Que Dios Nos Hace En Esta Noche De Aquella Mujer Que Aún Jesús Nombra Como Ejemplo Para Hablarle A Su Propia Casa A Su Propia Familia Confrontando Y Exhortando La Falta De Apertura Y Fe Que Impidió Y Limitó Todo Lo Que Dios Quería Hacer A Través De La Persona De Jesús Allí Jesús Dijo Hay De Ti Capernaum Y Betsaida Porque Si yo hubiese Hecho En Ustedes O Más Bien Si yo hubiese Hecho En Sodoma Y Gomorra Lo Que Hice En Ustedes Como Amados Tal Vez Dios Esperaba De Su Pueblo Hubiese Venido Una Respuesta Distinta Saben Que Me Impacta Que Ahí Cita La Historia De Una Mujer Que Aunque No Era Del Pueblo De Dios Y Su Cultura No Le Enseñó A Temer A Dios Y Amar A Dios Dios Se Le Reveló Y No Voy a Ir Allá Solo Lo Cite Porque Es Un Llamado Que Dios Nos Hace En Esta Noche Y Cuando El Profeta Llegó Previo Dios Le Había Dicho Yo Hablé A Una Mujer Me Rebele A Esta Mujer Y Le Dije Por Orden E Instrucción Lo Que Debía Hacer Cualquiera En Sus Cinco Sentidos Dice Cómo Dios Le Habla A Una Mujer Viuda Pobre Necesitada Entrégale Tu Pan Al Profeta Yo Creo Que Esta Mujer Aguardando En Medio Del Conflicto De Lo Que Implicó Administrar Habla Esperando El Tiempo De Su Cumplimiento Decía Pero Yo Que Tengo Que Ver Con Tu Pueblo Dios Si Ni Si Si Quiera Tú Eres Dios Nuestro Porque Me Pides Obedecer A Mí Si Yo No Soy Parte De Tu Pueblo Háblaselo A Ellos Y Sustenta Tu Siervo En Medio De Tu Mismo Pueblo Acaso No Debería Serse Así Y Cuando El Profeta Fue Y Se Acercó Sabe Donde La Encontró Día Conmigo En La Puerta De La Ciudad Y En Una Puerta Recibe Un Llamado Dame Tu Necesidad Entrégame Tu Prioridad Pero Es Que No Tengo Más Sino Esto Y Echarme A Morir No 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 Importa Eso Entrégame Tu Necesidad Y Dios Me Dice Iglesia El Entrégame Tu Necesidad Entrégamela No Te Excuses Más Entrégame No Uses Más Tu Necesidad Como Una Forma Para Evadir Nuestro Encuentro Entrégame Tu Necesidad Ella La Entrega Frente A Un Dios Que Tal Vez No Conocía Un Dios Con El Cual Había Solo Ten Una Experiencia Su Voz Pero Una Mujer Como Esa Pagana Hizo Más Que Lo Que Un Pueblo Entero No Quiso Hacer Y Dios Usa Ese Ejemplo Para Hablarle A su Misma Casa Diciendo Esa 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 Logro Tío Que Nunca Faltaría Porque Esa Será La Promesa Para Todos Aquellos Que Le Den A Dios El Primer Lugar Antes Que Su Propia Necesidad Y Esa La Palabra Que Dios Les Da No Falta La Harina No Faltará La Harina La Tinaja Ni El Aceite Dios Cuidará De Ustedes Iglesia Solamente Que Entreguemos Nuestra Necesidad Amén 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 Esto Es lo Mismo Que Jesús Quiso Hacerle Entender A su Pueblo Vaya Conmigo Y Vamos A Adentrarnos A Partir De Ahora Mateo Capítulo Cuatro Ustedes Han Aprendido De Nuestro Pastor Primero Estudiar Indagar Un Poquito Y Luego Aplicar Así He Sido Enseñado Y Yo Predico De Esa Manera Solo Que Quiero Resaltar Con Algunos Textos De Aquí Mateo Capítulo Cuatro Algunas Cosas Que Creo Que Dios Va Usar Para Afirmar Lo Que Nos Ha Venido Hablando Entonces Jesús Verso Uno Fue Llevado Por El Espíritu Al Desierto Para Ser Tentado Por El Diablo Después De Haber Ayunado Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Entonces Que Dice Que Tuvo Hambre Y Me Parece Muy Especial Porque Independientemente De Lo Que Pudo Haber Sido Esa Experiencia Espiritual Y Lo Que Pudo Haber Sido Incluso El Haber Dado Lugar A Lo Que El Padre Quería Hacer Con Jesús En Esos Cuarenta Días Que Yo Creo Que La Palabra Escrita Se Queda Corta Tratándonos De Expresar Lo Que Pudo Haber Sido Ese Tiempo Para Jesús Yo No Sé Cuántos De Nosotros Hemos En Algún Momento De Nuestra Vida Apartado Un Tiempo Diciendo Señor Yo Solo Estos Días Uno Dos Tres Cuatro Siete Días Los Voy A Dedicar Solamente A Ti En El Mundo De Hoy En Día Eso Es Algo Difícil Verdad Porque Hay Tantos Asuntos Y Tantas Cosas Que Nos Limitan Para Eso Pero Más Allá De Lo Que Pudo Haber Sido Ese Tiempo Espiritual Para Jesús Lo Más Lindo Es Como Termina En Medio De La Realidad De Un Ser Humano No Solamente De Cristo Como Dios Sino De Cristo Como Hombre Sintiendo Hambre Era Lo Lógico Era Lo Normal Y Ahí Apareció Satanás Y Acercándose El Tentador Que Tremendo No Fue Antes No Fue En La Mitad De Su Ayuno Fue En El Momento En Que Le Vio Sentir Hambre Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Ordena Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Pero Jesús Le Respondió Escrito Está Una Palabra Que Había En Su Interior Una Palabra Que Estaba En El Depósito De Su Corazón Se Activa Y Por Revelación Amados Jesús Entiende Que Debía Usarse Para Su Necesidad Frente Al Desafío Que Estaba Enfrentando Entonces Entonces Dice Allí Pero Jesús Le Respondió Escrito Está No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios En Realidad Y Mi Pregunta Es Esta Se Lo Dice A Satanás Tenía Satanás Que Aprender Que No Solo Del Pan Físico Depende La Existencia Del Ser Humano A Quien Se Lo Está Diciendo Jesús Declara Con 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 Una Palabra Que Él Entendía Es Una Respuesta Para El Mismo No Solo De Pan Vive El Hombre No Solamente Aquí Está Mi Provisión Mi Necesidad Hoy No Es Mi Prioridad Aunque Tenga Hambre Jesús No Negó El Hambre No La Negó Como Dios No Niega Tu Necesidad Dios No La Niega Dios La Conoce Mucho Más De Lo Que Tú Se La Puedes Expresar Dios La Entiende Mucho Más De Lo Que Tú Puedes Ver Porque Nosotros La mayoría De Las Veces Estamos Sesgados Por Nuestros Temores Por Nuestra Ansiedad Y Cuando Aún Le Pedimos Al Señor Lo Hacemos En Ese Tono Y Él Ve Mucho Más Allá De Eso Pero Jesús Hacía Una Declaración Que Me Impacta Mi Existencia Frente A Mi Necesidad No Depende De La Provisión Física Hay Algo Que Dios Quiere Frente A Mi Necesidad Hay Algo Que Dios Quiere Hay Algo Que Sale De Su Quiero Leerle Estos Dos Versículos En Esta Versión La Biblia Al Día Y Solamente Quiero Que Preste Atención Si Usted Se Está Durmiendo Con Esto Se Va A Despertar Y Satanás Se Le Acercó Si Eres El Hijo De Dios En Otras Palabras Vamos A Ver Cuanto Te Cuida Tu Padre Es Lo Que Le Quiso Decir Vamos A Ver Si Tu Padre Está Pendiente De Ti Si Eres Hijo De Dios Le Dijo Haz Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan En Realidad La Tentación No Solamente Tenía Que Ver Con Usar Su Poder Usar Su Unción Y Su Don Para Suplir Su Necesidad Como Muchos Hoy Usan Su Don Y Su Unción La Tentación En Realidad Tenía Que Ver Con Apartarse De La Voluntad Y Del Consejo De Dios Esa Era La Verdadera Tentación Y Satanás Usó La Necesidad Y El Hambre De Jesús Lo Intentó Para Desviar Amados La Mirada O El Oído De Jesús De La Boca De Su Padre Lo Más Importante Frente A Tu Necesidad Y Mire El Que Está A Su Lado Pero Lo Va Mirar Con Ojos De Amor Y Ternura No Juzgándole Ni Condenándole Usted Le Va A Decir Lo Más Importante En En Medio De Tu Necesidad Es Que Es Lo Que Dios Quiere Amén Esto Es Muy Poderoso Esto Es Muy Precioso Esto Nos Ayuda Y Nos Bendice Porque La Próxima Vez Que Nos Acerquemos Al Padre A Pedirle Algo Empecemos Con Esto Como Jesús Dijo Yo Quisiera Pero El Asunto No Es Que Yo Quisiera Padre Que Quieres Tú Que Quieres Tú Amén Dele un Aplauso Al Señor Amén Ahora Vuelvo A leer Solo Quiero Expresarlo En Esta En Esta Versión Porque Es Poderosa En La Forma En La Que Se Transmite Y Satanás Se Si Eres Hijo De Dios Le Dijo Haz Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Y El Verso 2 En Exclamación Dice No O sea Jesús No Espera A Reaccionar Él Ya Tiene Una Respuesta Clara No Wow No Solamente Es Como Lo Leemos Porque Leyéndolo Suena Suena Bonito Pero No Nos Explica Lo Que O Una Respuesta Clara Jesús No Guarda Silencio Diciendo Bueno Vamos A ver El Padre Que Quiere Porque Es Verdad Llevo 40 Días Wow Y Tras Del Hecho Lo Invertido 40 Días Metido Buscándole A Él Al Menos Me Merezco Algo Ya Le Busqué Y Le di El Tiempo A Él Lo Tú 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 Quieres Solo Cito Esto Esto Es Una Aplicación Tú Me Quieres Llevar A Creer Esto Que Mi Necesidad Es Lo Más Importante Pero No Es Lo Más Importante Le Respondió Jesús Escrito Está Y Miren Como Lo Dice Esta Versión En La Vida Hay Algo Más Importante Que El Pan Obedecer La Palabra De Dios Que Tremendo Esto Que Tremendo Esto Hay Algo Más Importante Que Nuestra Necesidad Y Nuestra Vida Depende De Ello Y Es Lo Que Quiero Compartir Con Ustedes En Esta Noche Porque No Crecemos Espiritualmente Hablando Porque Seguimos Lidiando Y Luchando Con Tantos Comportamientos Conductas De Nuestra Vieja Naturaleza Tratando Amados De En Nuestras Fuerzas Tal Vez Neutralizar Aquellas Cosas Que Solamente Por La Provisión Espiritual Que A Diario Dios Te Da Se Puede Ver Un Cambio Hace Unos Años Atrás Llorando Yo Le Decía Padre Mira Estoy Cansado De Esta Área De Mi Vida Siempre La Misma Historia Me Da Hasta Vergüenza Pedirte Perdón Y Con Rabia Pensando Que Dios Era El Culpable Porque Aunque No Lo Dije Lo Sentía Y Yo Dije Señor Pero Cómo Va A Ser Esto Más Grande Que Tú Acaso No Pudiste Y Señor Me Dijo Lo Que Tú Vives Es Un Resultado De Cómo Está Tu Comunión Conmigo Y Y No Vences En Estas Áreas No Porque Esto Sea Más Fuerte Que Lo Que Yo Hecho En Ti No No Te Engañes Tú Toda La Semana Estás Cultivando Y Alimentando La Necesidad De Tu Carne Y Tu Oración Y Tu Tiempo De Intimidad Es Muy Poco Y Ahí Me Di Cuenta Que Muchas Veses Vivimos Lo Que Vivimos No Porque Dios Quiera Es El Resultado De Que Nosotros No Hemos Entendido Que En Nuestro Pan Hay Una Riqueza Incalculable Como Les Dije Al Comienzo Hay Una Mesa Servida Y Todos Los Días Muchas Veces En Algunas Ocasiones Para Algunos Ese Pan Se Queda Servido Y Dios Está Esperando Que Tú Y Yo Comamos Ese Pan Lo Que Más Testifica Entiendo Lo Que Jesús Dijo Lo Que Más Testifica Que Soy Hijo De Dios No Es Que Pueda Usar Lo Que Soy Para Proveer A Mi Necesidad Sino Que Tenga Claro Que Me Deo A Su Palabra Es Lo Que Declaró Jesús No Importa Si al verte Los demás Te dicen Y no que Usted es Hijo De Dios Y responde Y él Hace milagros Y lo sostiene No importa Porque Amados Muchos No Entenderán Lo Que Espiritualmente Debe Discernirse Nuestro Testimonio Como Hijos No Tiene Nada Que Ver Con Nuestras Circunstancias Sino Con Nuestro Compromiso A Su Palabra Por Revelación De Una Palabra Escrita Jesús Entiende Cuál Es Su Verdadera Necesidad Y esa Es mi Oración Que Podamos Entender Cuál Es Nuestra Verdadera Necesidad Ahora Aquí hay Algo Poderoso Y de Verdad Quiero Que Lo Asimile Y lo Abrace En esta Noche De esa Manera Porque En el Original Amados Se Nos Dice Algo Que En el Texto Traducido Se Nos Vela Note Algo Aquí Hay En una Frase Algo Muy Profundo Dice Jesús Cito Lo Siguiente No Solo De Pan Vivirá El Hombre En el Original La Palabra Vivirá Traduce En un Verbo Que es La Palabra Sao Como diría Nuestro Pastor Cuando Pronuncia La Z Fao De Donde Viene La Palabra Soy Y Tiene Que Ver O Se Refiere A La Vida Espiritual De Los Hijos Nacidos De Dios En Otras Palabras Lo Que Literalmente Dice Aquí Es No Solo Mi Necesidad Física En Lo Relevante Mi Vida No Depende De Que Yo Supla Para Lo Natural Hay Un Pan Eterno Que Provee Para La Vida Espiritual En Otras Palabras Muchas Veces Solamente Nuestra Carne Queda Satisfecha Y Nuestro Espíritu Está Desnutrido Y Con Hambre Y No Nos Hemos Dado Cuenta Es Lo Que Está Diciendo Allí De Donde Saca Jesús Esta Palabra Acompáñeme De Autonomio Capítulo 8 Sé Que Usted Conoce El Contexto Pero Quiero Resaltar Ciertas Cosas De Autonomio Capítulo 8 Este Es El Sentido De Las Palabras O La Respuesta De Jesús Al Enemigo Mire Lo Que Dice El Verso 3 Él Te Humilló Y Te Dejó Tener Que Que Dice Allí Wow Sabía Que El Hambre Y La Necesidad También Proviene De Dios Y Tiene Una Intención Es Más El Hambre Es Un Recurso Que Dios A Lo Largo De La Historia Del Pueblo De Israel Siempre Usó Para Ayudarle A Su Pueblo A Verlo A Él Es Más Quiero Decirle Algo Sorprendente ¿Por Que El Desierto Porque Dios Usó La Necesidad Él No Hay Para Tratar Y Bregar Con Su Pueblo Porque La Necesidad Fue El Instrumento Que Le Facilitó A Dios El Poderse Dar Cuando Dios Quiere Darse No Solamente Dar Algo Sino Darse El Mismo Él Provoca Necesidad En El Desierto No Había Nada Sabe Que Había Solamente La Oportunidad De Mirar Hacia Arriba Y Depender De Dios Todo Lo Que Tuvieron Provino Del Auxilio Y El Socorro De Dios Para Que El Pueblo Entendiera Que Ellos No Dependían De Una Circunstancia Externa Sino Dependían Del Dios Invisible Que Caminaba Con Ellos Pero Sigamos Leyendo Que Aquí Hay Algo Precioso Él Te Humilló Y Te Dejó Tener Hambre Y Te Alimentó Con El Maná Que Tú No Conocías Ni Tus Padres Habían Conocido Para Que Cuál Era El Propósito Para Hacerte Entender Que El Hombre No Solo Vive De Pan Sino Que Vive De Todo Lo Que Procede De La Boca Del Señor Es Increíble Que Sentir Hambre Sea Un Resultado De La Humillación Y Entienda Este Principio Espiritual Dios No Quiere Darse A Un Pueblo Que No Lo Necesita Y Si Para Hacerse Necesitar Él Tiene Que Humillarnos Lo Hacer Porque Una Cosa Es Darse A Un Pueblo Que Clama Desesperadamente Por Él Que Darse A Un Pueblo Que Se Sienta En Una Silla Satisfecho Y Dice Bueno Yo me Siento Bien Como Estoy No Soy Tan Religioso Y Extremista Creo Que Dios Ya Ha Hecho Suficiente Así Como Estoy Soy Feliz Ese Fue El Pecado De La Iglesia De La Odisea Ahora Hay Algo Precioso Dios Usa La Necesidad Como Un Medio Para Proveer Su Voluntad A Nuestras Vidas Porque El Pan De Los Hijos Es La Voluntad Que Se Expresa Y Sale De La Boca De Dios Ese Es El Pan De Los Hijos Ese Es Tu Pan Ese Es Mi Pan Esa Es Nuestra Provisión Y La Humillación La Necesidad Es Un Medio Ahora Notemos Algo Que Me Parece Increíble Aquí Y Quiero Que Usted Lo Comparta Conmigo El Hambre Sensibilizó Un Espíritu Que Generacionalmente Fue Indiferente Porque La Escritura Cita Les Voy A Dar Algo Que Ni Siquiera Sus Padres Conocían Ni Ustedes Ni Sus Padres Voy A Hacer Algo Les Voy A Enseñar Algo Que Sus Generaciones Aún La Que Venía Detrás De Ustedes No Entendieron Y Tiene Que Ver Con Mi Voluntad Pero Para Que Entiendan Que Ustedes Dependen De Mi Voluntad Necesito Sensibilizarlos A Través Del Hambre Es Más Voy A Decirle Algo Que En Lo Natural Pasa Yo No Sé Cuantos Y Creo Y Y No Lo Digo Porque Este Diciendo Una Idea No Más Creo Convencido Que Necesitamos Volver A Los Tiempos De Antes Cuando Ayunábamos Y Dedicábamos Tiempo Para Buscar A Dios Y Le Voy A Decir Algo Más La Iglesia Primitiva No Vivió Un Pentecostés Hasta Que La Iglesia Nos Encontrara Dice Perseverando Ayunando Y Orando Juntos Dios Primero Creó Necesidad Cuando Les Dijo Vendrá La Promesa Eso Tenía Una Intención Ellos No Estaban Allí Esperando Cualquier Cosa Jesús Provocó Su Espíritu Es Más Voy A Decirle Algo Dígame Si No Pasa Que Cuando Uno Ayuna Yo No Sé Cuánto Usted Ayunó Los Que Han Ayunado Al menos Siete Días Tres Días Pongámoslo Ahí Como Más O Menos No Sé Si Se Ha Dado Cuenta Que Después De No Comer Los Sentidos Se Activan Dígame Si No En Lo Natural Pasa Eso Y Usted Va Está En Casa Si Si Le To Que Ir A Trabajar Los Que Aún Ayunan Proponen Hacerlo Y Tienen Que Ir Al Trabajo Están Por La Calle Y Huelen Una Panadería Amado Uno Dice Ay Padre Aún Lo Que Nunca Nos Ha Gustado Nos Empieza A Gustar Dígame Si No Es Cierto Y Usted Ve Una Foto De Algo Que Tal Vez Antes Usted Dice Bueno Si Es Más De Lo Que Siempre Como Y Una Imagen De Un Pedazo De Carne Así Bien Jugoso Y Sus Sentidos Empiezan A Recrear Incluso En Su Mente Sensaciones Que Antes No Sentía Yo Recuerdo Un Tiempo Y El Señor Me Ha Estado Insistiendo En Eso En El Que Entré En Un Ayuno Y El Señor Me Aterra No Se Si Voy A Poder Lograrlo Y El Señor Me Dijo Tranquilo Yo Te Doy La Fuerza Los Primeros Días Estaba La Lucha Y Yo Me Imaginaba Que Voy A Comerme Cuando Rompa El Ayuno Yo Quisiera Esto Lo Otro Que Mi Esposa Me Cocine Esto Y Al Finalizar El Tiempo Yo Decía Cualquier Cosa Aunque Sea Lo Que No Me Gusta A Mí No Me Gusta Ni Perdónenme Ni Las Espinacas Ni El Broccoli Ni Ninguno De Esos Géneros Satánicos Mentiras De Esas No Me Gusta Pero Uno Con Hambre Proféticamente Se Lo Digo Como El Hijo Pródigo Que Vio La Comida De Los Cerdos El Decía Su Necesidad Era Tan Grande Que Aun Como Judío Anheló Y Codició Algo Que Por Costumbre No Podía Acceder Y Decía Aunque Sea Un Poquito De Esto Pero Saben Que Hizo La Necesidad Le Hizo Recordar La Casa De Su Padre Y Dios Va A Provocar Necesidad En Este Tiempo Dios Va A Provocar Nuestra Necesidad Para Despertarnos Voy A Decirle Algo Que Tiene Que Ocurrir Primero Nuestros Sentidos Físicos Y Esta Mañana Cuando Oraba Esto Era Lo Que El Señor Me Citaba Están Tan Activos Tan Vivos Tan Ejercitados En lo Natural Que Nuestros Oídos Perciben Lo Natural Usted Escucha Una Una Música Que Le Gusta Y Empieza La Pierna Que No Se Ha Convertido Empieza Y El Hombro Y Usted Dice En El Nombre De Jesús Conviértete Usted Ve Algo Que Le Llama La Atención Y Despierta Su Deseo Y Usted Wow Yo Quisiera Tener Eso Míralo Tan Lindo O No Saben Cuál Es El Problema Nuestro Que Nuestros Sentidos Espirituales Están Tan Poco Desarrollados Tan Poco Ejercitados Que Cuando Hay Un Ambiente Espiritual Es Difícil Percibirlo Y Reconocer Y Sobre Todo Encontrar Gusto En ello Porque Cuantos De Nosotros Teniendo Hambre Aún Comemos Por Lo Que Escuchamos Y Por Lo Que Olemos Y Usted Ya empieza El Asunto Es Cuantos De Nosotros Cuando Percibimos Algo Espiritual Decimos Wow Yo Quiero Eso Señor Necesitamos Ojos Para Ver Oídos Para Oír Y Corazón Para Entender Lo Del Espíritu Las Cosas Eternas Necesitamos Eso Juan 6 Perdón No, 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 No voy A Perder Esto No voy A Perder Esto Sigamos Hay Un Momento Si No Voy A Perder Lo Mire Lo Que Dice El Verso 5 De Deuteronomio Por Tanto Es Que Perdí Hubiera Perdido La Intención Debes Comprender En Tu Corazón Que El Señor Tu Dios Te Estaba Disciplinando Así Como Un Hombre Disciplina A Su Hijo Hay Una Versión Que Me Impacta Es Una Versión Muy Viejita Y Es Muy Apegada Al Hebreo Y Conocerás Mire Lo Que Dice En Tu Corazón A A Través De Esa Hambre A Través De Esa Necesidad A Través De Que Tú Entiendas Que Tu Vida No Depende De Lo Natural Sino De La Provisión Espiritual Que Sale De La Boca De Dios A Través De Eso Mi Intención Es Lo Siguiente Y Conocerás En Tu Corazón Que Tal Como Un Hombre Educa Su Hijo Así El Señor Tu Dios Te Ha De Educar Que Tremendo Esto Para Dios La Necesidad Es Un Instrumento Para Formar El Corazón De Sus Hijos Y No Hay Mayor Muestra De Paternidad Y Usted Aquí Se Le De Verdad Quiero Que Su Corazón Se Apasione Por Lo Que Le Voy A Decir No Hay Mayor Manera Demostrar Paternidad Que Usar La Necesidad Para Ayudarnos A Entender El Valor De Las Cosas Eternas Pero Miren Que Lo Natural Funciona Al Revés Cuando Uno Dice Él Es Un Buen Padre Porque Porque Probe Todo En Casa O No Lo Decimos Así Uno Que Diría De Un Padre Que Permite Que Sus Hijos Aguanten Hambre Solamente Para Enseñarles El Valor De Lo Que Es Eterno No Diría Wow Pastor En Mi Lógica Humana Eso No Cuadra Mucho Saben Que Vivimos En Tiempos Donde Nuestros Hijos Necesitan Recibir Un No Y Pasar Necesidad Porque Les Estamos Creando Una Idea Falsa De Lo Que Es La Vida Cuando Ellos Crezcan Y Salgan De Nuestras Casas Se Van A Dar Cuenta Que Ese Pan Que Precio O No Y Nosotros Que Puede Que Usted Sea De Esa Generación La Generación Que No Tuvimos Muchas Cosas Crecimos Diciendo Lo Siguiente El Día Que Yo Tenga O Hijos Les Voy A Dar Todo Lo Que No Pude Tener Pero Le Voy A Decir Algo Mucho De Lo Que Usted Es Fue Formado Por No Haber Tenido Muchas De Las Cosas Que Usted Quiere Darle A Sus Hijos Y Como Padre Dios Necesita Que Sus Hijos Sientan Hambre Porque El Hambre Nos Hace Sensibles A Lo De Dios Esto Me Ubica En Mi Relación Con Él En Mis Motivaciones Y En El Sentido De Por Que Me A Él Entonces Lo Que Dios Quería Hacer Entender Es Lo Más Relevante No Es Tu Necesidad Yo Escogí Un Camino De Necesidad Que Un Día Tendrás Que Recordar Esta Palabra Dios Se La Da Al Pueblo A La Generación Que Iba Entrar A La Tierra Prometida Y Le Dijo No Te Olvides Por El Camino Por El Cual Yo Te He Conducido Un Camino De Necesidad Ahora Mi Pregunta Es Cuantos De Nosotros No Composición Y Dios Dice No Te Olvides Yo Recuerdo Una Temporada En Mi Casa Donde Solo Había Una Comida Al Día Y Era Un Plato De Lentejas Y En El Momento Llorábamos Eso Hoy Hay Muchas Cosas Saben Que Lo Peor De Todo Que Esos Platos En Ese Entonces Que En El Momento No Nos Gustaba Tanto Las Lentejas Quedaban No Los No Se Amíamos Hoy En Día Decimos Esto No Me Gusta Esto No Lo Quiero Ya Suficiente Así Está La Mesa Del Señor Así Está Ahora Cuál Es El Propósito Verso 10 Cuando Hayas Comido Mire Esto Que Es Poderosísimo Cuando Hayas Comido Y Te Hayas Saciado Mira El Momento En El Que Hay Que Recordar En Que Momento Ya Conmigo Cuando Hayas Suplido Mi Necesidad Y Esté Satisfecho No No Hay Estado Más Peligroso Para Un Hijo De Dios Que Estar Provisto Y Satisfecho En Su Necesidad Porque Corre Un Riesgo ¿Cuál Es? Cuando Hayas Comido Y Te Hayas Saciado Bendecirás Al Señor Tu Dios Por La Buena Tierra Que Él Te Ha Dado El Problema De La Abundancia No Es La Abundancia Sino Un Corazón Que No Aprendió Ni Entendió Quien Merece La Gloria Ese Ese Es Es Verdad Que Los Procesos Son Parte Importante De Nuestra Vida Y Tal Vez Dios En Medio De Nuestro Crecimiento Nos Lleva Cosas Mayores No Mejores Porque Siempre Lo De Dios Aunque Sea Poco Y Aún Incluya Quebrantamiento Y Necesidad Es Bueno Es Mejor El Problema Es Cómo Vamos A Reaccionar Cuando Dios Decida Cambiar Nuestras Circunstancias Seguiremos Dándole La Gloria Porque Dios Quería Usar La Necesidad Para Hacerse Inolvidable En Un Corazón Porque Cuando Estamos Satisfechos Se Prueba En Realidad Quien Es Dios En Una Vida Se Prueba Yo No Sé Si Usted Le Ha Pasado Esto Es Algo Que Solemos Decir Los Pastores Decimos Conocemos Hermanos Que Vienen Con Una Petición Diciendo Señor Danos Un Trabajo Dios Se Los Da Y Nunca Más Volvieron A Aparecer Ayunaron Dijeron Pastor Lo Que Toque Que Hacer Dios Responde Y Nunca Más Uno Dice Wow Señor Porque A veces Vemos Lo Que Dios Nos Da Pero No Vemos Quien Está Detrás De Lo Que Recibimos Y Es Allí Donde Dios Ha Querido Enfocarse Ahora Quiero Decirle Algo En Este Tiempo Creo Que Dios Va Hacer Con Nosotros Lo Mismo Que Jesús Hizo Con Las Multitudes Con Franqueza Se Va Girar Y Va A Decir ¿Por Que Están Aquí? ¿Por Que Me Siguen? Cualquiera Diría Bueno Señor Son Multitudes Está Siendo Exitoso Aprovechemos Ya Que Hay Muchos Que Te Están Siguiendo Jesús Es Como Si En Medio De Su Accionar No Quisiera Que Le Siguieran Por Eso Muchas Veces Aquellos Que Le Dijeron Te Seguiré Él Dijo Mejor Si Tienes Algo Más Importante Que Hacer Que Finalizar Disfrutar Ve Y Hazlo Tranquilo Porque Porque Seguir A Jesús Amados Es Una Decisión A Conciencia En Nuestro Interior Yo No Estoy Hablando De Salvación Estoy Hablando De Entrar En Una Relación Profunda Con Él Y Juan 6 26 Dice Jesús Les Respondió En Verdad Les Digo Que Me Buscan No Porque Hayan Visto Las Señales En Otras Palabras No Han Entendido Lo Que Yo He Querido Revelar A Través De Mis Obras Si Hay Una Frustración En El Corazón De Nuestro Dios Es Esa Que Te Ha Querido Transmitir Él A Través De Todo Lo Que Ha Hecho En Medio De Tu Vida Que Te Ha Querido Llevar A Entender De Él Quien Es Él En Medio De Entonces Dice Sino Porque Han Comido De Los Panes Y Que Dice Allí Se Han Saciado Wow Que Es Lo Que Los Movió A Seguir A Jesús La Provisión A Su Necesidad Y La Satisfacción Que Encontraron Quiero Decirte Que Dios Está Más Interesado En Algo Más Que Satisfacerte Y Que Satisfacer Tu Necesidad En Algo Más Entonces Él Dice Verso 27 Es Poderoso Trabajen No Por El Alimento Que Perece Sino Por El Alimento Que Permanece Para Vida Eterna El Cual El Hijo Del Hombre Les Dará Porque Él Es A Quien El Padre Dios Ha Marcado Con Su Sello Que Tremendo Esto Dos Versiones Que Quiero Leerle Ojalá Nos Preocupase Tanto El Alimento Transitorio Y Os Esforzáis Os Esforcéis Por Conseguir El Duradero El Que Da Vida Eterna Este Es El Alimento Que Os Dará El Hijo Del Hombre A Quien Dios El Padre Ha Acreditado Con Su Sello De Autoridad Pero La Versión Griega Es La Que Más Me Impacta Trabajad No Por La Comida Que Perece Mire Esto Me Impacta Sino Por La Comida Que Te Sostiene Para Vida Eterna Que Tremendo Esto Sabía Que Así Como En Lo Natural Si Usted No Come Se Debilita Y Aún Se Puede Enfermar Espiritualmente Ocurre Igual Hay Una Comida Espiritual Que Te Sostiene Para Que Tú Puedas Perseverar Y Crecer En El Camino De Eternidad Que Dios Trazó Para Ti El Punto Es Porque Estamos Tan Débiles Porque Muchas Veces No Tenemos La Fuerza Porque Muchas Veces No Podemos Enfrentar Desafíos Que Después De Tantos Años Lo Lógico Sería Después De Haber Conocido El Testimonio De La Fidelidad Del Poder De Dios De La Gracia De Dios Nosotros Deberíamos Afrontar En Una Actitud Espiritual Distinta ¿Saben Por qué? Porque Muchos De Nosotros Y Me Incluyo Estamos Desnutridos Y Él Está Diciendo Hay Un Pan Que Te Sostiene Como Dice Aquí Dice Sino Por La Comida Que Te Sostiene Para Vida Eterna Que Tremendo Esto Mire Lo Que Dice De Ese Mismo Texto Allí El Versículo 32 Y Jesús Les Dijo De Cierto De Cierto Os Digo No Os Dio Moisés El Pan Del Cielo Más Mi Padre Os Da El Verdadero Pan Sigue 33 Porque El Pan De Dios Es Aquel Que Descendió Del Cielo Y Da Vida Al Mundo Sigue Le Dijeron Señor Danos Siempre Ese Pan Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan Jesús Acababa De Hacer El Milagro De La Multiplicación Y Los Que No Tenían Discernimiento Espiritual Limitados Por Su Propia Necesidad Solamente Creyeron Seguir A Un Hombre Que Hacía Grandiosas Y Extraordinarias Cosas Sobre Todo Si Podía Multiplicar De Lo Poco Mucho Y Suplir Necesidades Pero Jesús Hizo Ese Milagro Para Poder Se Presentar Como La Provisión Del Cielo Para Sus Hijos Y Cuando Él Lo Declaró La Gente Le Dijo Cómo Así No Entendemos Quien Eres Tú Acaso Nos Vas A Ofrecer Algo Mayor Que Lo Que Moisés Nos Ofreció Y Jesús Le Intentó Decir Lo Que Dio Moisés Solamente Suplió Proveyó Para Un Momento Determinado Lo Que El Padre Quiere Darles Es Para Algo Que Trasciende A Lo Eterno Y Ese Soy Yo Jesús No Está Interesado En Darte Cosas Sino En Darse El Mismo Pero Él Necesita Personas Hambrientas Por Él Entonces Él Expone Esto Y Deja Un Sin Sabor A Tal Punto Que Vaya Al Verso 60 Del 6 De Juan Juan Capítulo 6 Verso 60 Al Oír Las Estas Palabras Que Dice Allí Muchos De Sus Discípulos Dijeron Wow Dura A que No suena Duro Que Dios Nos Diga Que Él No Solamente Gira En Torno A Nuestra Necesidad Dígame Si No Es Difícil Aceptar Que Dios Está Más Interesado En Suplir Para Lo Eterno Que En Cosas Terrenales Y Más Cuando Tú Estás Necesitado Y Por Año Años Tal vez Has Llorado Por Cosas Que Tú Necesitas Que Él Responda ¿Sabe Que Se Requiere Para Abrazar Lo Eterno? Lo Que Sigue Diciendo Sigamos 61 Sabiendo Jesús En Sí Mismo Que Sus Disípulos Murmuraban De Esto Les Dijo Esto Les Ofende Pues Que Si Vieres Al Hijo Del Hombre Subir A Donde Estaba Primero El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne En Este Contexto Se Aplica A Ese Concepto Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Dice Allí Que Yo Les He Dado O Les He Hablado Son Espíritu Y En Otras Palabras Jesús Dijo Porque Es Duro Recibir Este Mensaje Porque Entre Los Murmullos Ustedes Se Cuestionan En Lo Que Les Estoy Hablando Porque No Han Entendido Realmente En Qué Área Dios Quiere Edificar Y Bendecir Les Yo No Estoy Diciendo Que Dios No Provea Nuestra Necesidad Yo Les He Dicho Desde Que Comencé Esta Serie De Mensaje Por El Espíritu Dios Va Añadir Porque Nos Ama Porque Es Un Padre Comprometido Con Sus Hijos Y Dándoles Les Expresa El Valor Que Ellos Tienen Delante De Sus Ojos El Problema No Es Si Dios Lo Hace El Problema Es Si Lo Creemos Y Cuando No Lo Creemos Hacemos De Nuestra Necesidad Nuestra Prioridad Y Desplazamos Su Reino Y Su Justicia Su Señorío Y La Forma En La Que Quiere Guiar Todos Los Días Nuestra Vida El Asunto Es Que Esto Que Jesús Está Citando En Este Verso Dice La Carne Para Nada Aprovecha Porque Al Final Jesús También Dijo Lo Que Tú Comes A Donde Se Va A La Letrina En Otras Palabras Tú Valorarás Tu Provisión Espiritual Si Entiendes También El Valor Del Provecho Y El Beneficio Que Esto Produce En Ti Hay Algo Que No Solamente Es Un Alimento Hay Algo Que Te Beneficia Que Empieza A Suscitar Cambios En Ti Amados Yo No Entendía Esto A Este Punto Hasta Que Un Día Dios Me Expuso En Una Necesidad Familiar Porque Necesidad No Solamente Tiene Que Ver Con No Comer Con No Poder Tener Para Pagar Ciertas Cosas O No Vestirnos Hay Tantas Necesidades Que Manifestamos Y Entramos En Una Crisis Con Mi Esposa E Intentamos En Nuestro Concepto En Lo Que Tal Vez Muchas Veces Impartimos A Otras Parejas Aplicar Ciertos Principios A ver Si Podíamos Solucionarlos Y El Señor Dijo No Porque Te Voy A Decir Algo Cuando Uno Se Enferma Del Estómago Lo Primero Que Un Médico Te Dice Es Usted Quiere Curarse Rápido Aparte De Tomarse Los Medicamentos Necesito Darle Una Dieta Especial Y Hay Cosas Que Espiritualmente Cambian En Nuestros Hogares Cuando Cambia La Dieta Y Dios Quiere Que Invertamos En Esa Dieta Espiritual Entonces Ahí Empezamos A Ir Al Señor Y Empezamos A Ver Un Cambio Hoy Incluso Orando Antes De Venir Decíamos Señor Seguimos En Los Mismos Conflictos En Las Mismas Situaciones Pero Ya No Reaccionamos Igual Porque Porque Ha Habido Una Dieta Diferente Y Dios Ha Provisto Ha Provisto Esto Es Algo Que Necesitamos Entender Que Su Palabra Es Espíritu Y Da Vida Que Es Su Palabra Espíritu Es Su Misma Naturaleza Operando En Ti Es Su Misma Esencia Operando En Ti Y Produciendo La Vida De Dios En Ti Es Lo Mismo Que Citó Jesús A Satanás Él Dijo Eso No Solamente De Lo Físico Viviremos Sino De Lo Eterno De Lo De Lo Soe De La Vida De Dios Y Dios Quiere Darnos Vida Todos Los Días Porque Esta Vida No Se Puede Vivir Desde La Carne Y Proveyendo Solamente Para La Carne Sino Desde Lo Espiritual Amén Está Aquí Conmigo Vamos A Terminar Me Demore Un Poquito Más Y Oro Al Señor Que Le Guarde Ahorita Llegando A Su Casa Póngase En Pie Porque Completo Mi Pastor Me Llamó La Atención Y Me Dijo Cuidado No Te Demores Y Mire Mira Ahora Ahora Pero Usted Me Ama Y Me Perdona Es Una Excepción Solo Va Tener Estos Colombianitos Tres Ocasiones Más Mañana Viernes En La Noche Y El Domingo Y Ya Amén Isaías 55 Póngase En Pie Vamos A Orar Terminando Con Este Texto Todos Los Sedientos Vengan A Las Aguas Y Los Que No Tengan Dinero Vengan Compren Coman Vengan Compren Compren Vino Y Leche Sin Dinero Y Sin Costo Alguno Miren Que Es Extraño Este Juego De Palabras Compren Sin Dinero Porque Es Por Gracia Aunque Tiene Un Costo Aunque Tú No Lo Pagues Toda La Provisión Que Dios Quiere Darte Es Por Gracia Pero Porque Dice Compren Para Que No Olvidemos Que Si Tiene Un Valor Que Si Vale Lo Que Nos Da Aunque Sea Gratis Vale Aunque Tú No Pagues Nada Por ello En El Sentido De Que Dios Siempre Estará Dispuesto A Abrir Su Corazón Y A Darte Lo Más Importante Que Él Nos Quiere Dar Y Miren Lo Que Dice El Verso 2 Porque Gastan Dinero En Lo Que No Es Pan Y Su Salario En Lo Que No Sacia Ese Es Nuestro Problema Nada En Este Mundo Sacia No Nos Hace Felices Miren La Historia De Los Ricos Y Los Millonarios Son Infelices Y Se Cumple La Palabra Aunque Ellos No No Lo Quieran Reconocer La Riqueza Solo Traen Afanes Alguna Vez Le Pregunte A Alguien Muy Rico Hablando En El Contexto Nuestro Yo Dije Usted No Se Imagina En La Empresa Tenemos Que Pagar Los Impuestos Y Son Muchos Ay Pastor Porque Yo Lo Expresé Y En La Mente Dije Este No Debe Ni Entender Tiene Tanta Plata Que Esto Ni Le Preocupa Y Dice Si Usted Paga Por Lo Poco Que Gana Imagínese Cuánto Tengo Que Pagar Yo Y Estoy Desesperado Porque Son Millones Y Millones Y Guau Al Final El Que Tiene También Pasa Trabajo Si Escuchen Atentamente Y Coman Lo Que Es Bueno Y Se Deleitar Su Alma En Abundancia Usted Y Yo Comemos Por Lo Que Escuchamos Inclinen Su Oído Y Vengan A Mi Escuchen Y Vivirá Su Alma Y Haré Con Ustedes Un Pacto Eterno Conforme A Las Fieles Misericordias Mostradas A David Verso 6 Busquen Al Señor Mientras Puede Ser Hallado Llámenlo En Tanto Que Está Cerca Abandone Limpio Su Camino Y El Hombre Malvado Sus Pensamientos Y Vuelvanse Al Señor Que Tendrá De Él Compasión Al Dios Nuestro Que Será Amplio En Perdonar Y Aquí Es Donde Viene El Contexto De Lo Que El Señor Nos Habló A Través De La Hermana Isabel Me Me Impactó Cuando Yo Lo Cito Yo No Iba A Leer Esto Pero Gracias Al Espíritu Santo Que Ustedes Me Tienen Misericordia Y Se Demoran Un Poquito Conmigo Porque Mis Pensamientos No Son Los Pensamientos De Ustedes Ni Sus Caminos Son Mis Caminos Declara El Señor En Que Contexto Se Está Diciendo Esto Wow Como Voy A Entender El Valor La Riqueza De Lo Eterno Como Voy A Entender La Importancia De Invertir Todo En Recibir La Gracia Que Dios Quiere Darme Cuando Yo Abandone Mis Caminos Porque Son Nuestros Caminos Nuestros Propios Propósitos Nuestras Propias Ideas Nuestros Propios Proyectos De Vida Los Que Nos Han Alejado Del Altar Y De Comer El Pan La Leche Y El Alimento Espiritual Que Es Para Vida Eterna Entonces Dios Dice Donde Está El Problema En Que No Piensas Como Yo Pienso En Que No Sientes Lo Que Yo Siento Que Necesitamos Hoy Señor Alíneanos Con Tu Pensamiento Jesús Estaba Tan Alineado Que Yo Creo Al menos No Sé Yo No Me Aterra A veces Que Dios Me Diga Métete En un Ayuno De 40 Días Señor Ayúdame Y Prepárame Pero No Sé Si Usted Ha Estado En Un Ayuno Así Salir De Algo Así Yo Estaría Que Me Devoraría Todo Lo Que Habría En La Nevera Y Que Él Pudiera Declarar Tu Voluntad Como Lo Declara Ese Salmo Profético Es Mi De De Hacer Tu Voluntad Padre Aquí Estamos Yo No Sé Si Este Es El Último Mensaje De Esta Serie Que Ni Si Quiera Yo Sabía Que Tú Ibas A Impartir Para La Casa Me Ministras Primeramente A Mí Señor Guárdanos Cuando Nos Bendigas Y Nos Engrandezcas Cuando Nos Lleves Por Tierras Distintas Guárdanos Cuando Nuestro Vientre Este Saciado Y Satisfecho Que No Nos Olvidemos De Darte La Gloria Y De Entender Que Lo Más Importante Es Nuestra Necesidad Primera Tu Palabra Y Tu Voluntad Alíneanos Con Tus Pensamientos En El Nombre De Jesús Amén Dele Un Aplauso Al Señor Jesús Este Ha sido Su Programa Voz De Restauración Si desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga